El beso al calunga, está todo sudado, cortito de riendas, está atravesado, parmimón godillo, dos acuapuras, hasta que carajo, hasta que carajo que va a peserar. El beso al calunga, está todo sudado, cortito de riendas, y se nos ha ganado. Económico, paro, lobo, en el calqueja se ha atrasado, la ursa de lengua afuera va acoteando el alabrao. Hay que apretar el rodeo pa' que no haya disparado. El mismo beso en la casa, un calagio adelantado, otra vez guiso de ovejas, ya me viene a cobalar. En un mar que me la hago, yo le posa la caminata, si ya llegó el montoneta, mañana ya se levanta. Dime, pueblero, si aún esta cuestión, el resuelta arcaica, una extracción, si cruza no puede irte de la capital, verá que esperando, verá que esperando, hay bello uruguay. El río sol calunga, tan todo sudado, cortito de riendas, broma atravesado, al mismo domino, lo sacó a curao, hasta que carajo, hasta que carajo, que va pa' ese lado, que va pa' ese lado, que va pa' ese lado, que va pa' ese lado.